Y un violento disturbio se presentó en el sector de Puerto Nuevo cuando las autoridades pretendían demoler una iglesia. Así es, los vecinos se enfrentaron con el ESMAD impidiendo el procedimiento. Entre los heridos hay un niño de 15 años de edad, Miguel Ángel Palta con toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos menores, uno de ellos gravemente herido, recibió un tiro aquí en la región del abdomen. Y este es el reporte que nos presenta de esta situación del gerente del Plan Jarillón. Esta iglesia también hay que demolerla. De hecho, hoy estamos haciendo la demolición de la iglesia previa a concertación con la comunidad y con la arquidiócesis. Toda esta información se le entregó al arzobispo y se habló con el cura párroco y la comunidad estaba informada. Sin embargo, algunos mal llamados líderes de la comunidad han incitado a enfrentar a la policía y agredir a profesionales del proyecto Plan Jarillón de Cali. ¿Cuál ha sido la situación puntual que se ha vivido hoy en este sector con la demolición de la iglesia? Como lo mencionaba, estamos adelantando las obras de demolición para poder liberar el espacio e iniciar el reforzamiento el próximo año de este sector. A esta hora, una comisión de la personería se encuentra en la zona, se encuentra en ese sector para verificar qué fue lo que realmente sucedió, por qué estas personas resultaron heridas en este enfrentamiento con la fuerza pública. Muy buenas tardes.